Pues para elegir hacer un dueto entre Adel y Antonio Orozco, elegiría sin lugar a dudas a Antonio Orozco. Lo admiro muchísimo y creo que siente la música de una forma muy parecida a mí y me haría muchísima ilusión. Entre Orozco y Aretha Franklin, pues me quedo con Orozco nuevamente. Entre Orozco y el Sigala, Sigala es un buen cantante flamenco que admiro y que me encanta, pero mi estilo es más Antonio Orozco. Entre Luis Fonsi y Antonio Orozco, cada vez me lo ponéis más difícil, me sigo quedando con Antonio Orozco. Antonio Orozco y Shakira, Shakira mueve muy bien la cintura, pero me sigo quedando con Antonio Orozco. Antonio Orozco y el Siram, Antonio Orozco, por supuesto. Entre elegir un dueto entre Paulina Rubio y Antonio Orozco, me gustaría hacer en un directo chiquitipum con ella, pero me quedo con Antonio Orozco. Antonio Orozco y Elvis Presley, pues me quedo con Antonio Orozco. Pablo López y Antonio Orozco, ¿con quién haría yo un dueto? Sería súper interesante un día poder cantar con Pablo López, me gusta muchísimo, pero me quedo con Antonio Orozco. Lady Gaga y Antonio Orozco, si tuviera que hacer un dueto y elegir nuevamente, elegiría Antonio Orozco. Elegir entre un dueto entre Mel y Antonio Orozco, elegiría a Antonio Orozco. Entre Alaska y Antonio Orozco, elegiría a Antonio Orozco. Entre Antonio Orozco y Alejandro Sanz, ahí sí elegiría a Alejandro Sanz. Creo que ha sido el compositor más importante que ha dado a este país, y para mí de habla hispana. Y creo que todos hemos bebido de su fuente y nos ha inculcado unos valores en la música precioso y para mí es mi ídolo. Entre Alejandro Sanz y Beyoncé, por muy guapa que sea, me quedo con Alejandro Sanz. Entre Bruno Mars, que lo envío un montón y me encanta, y Alejandro Sanz, elegiría a Alejandro Sanz. Entre C. Tangana y Alejandro Sanz, Alejandro Sanz. Entre Freddie Mercury, mito de la música, y Alejandro Sanz, elegiría a Alejandro Sanz, sin lugar a dudas. Entre Palomi, que es mi compañera, que la adoro, que es guapísima, que canta como los ángeles, y Alejandro Sanz, elegiría a Alejandro Sanz. Entre Rosalía y Alejandro Sanz, elegiría a mi ídolo, que es Alejandro Sanz. Entre Rosalía y Alejandro Sanz.